Hoy vengo a decirles a los hombres, a los jefes de familia, que nosotros vamos a trabajar para generar el bienestar de sus hogares. Vengo a decirles a todas estas mujeres de Santa Cruz, Copotlán, que confíen en mí, que yo voy a trabajar para que sus derechos se hagan valer en Santa Cruz, Copotlán. Hoy vengo a decirles que nuestros niños y nuestras niñas van a ser los ojos de Santa Cruz, Copotlán, porque es por ellos, por quienes vamos a iniciar esta nueva paz y construir un municipio en donde sea un honor vivir, crecer y en su momento también depositar nuestra vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.